Bienvenidos a canal Senda. Este es otro episodio de Té con Sifu. Aquí tenemos Té Wulong de Taiwán. Este té a mi hermana, venerable Joseph, me trajo y ganó el premio número uno del mundo. A ver, me trajo un chiquitín, un poquito, y vamos a tomarlo. Merece el número uno. Silvia, nosotros nos conocemos a través de Uniendo Mundos desde 2011 y he podido tener la suerte y honor de acompañar el proceso de Uniendo Mundos. Hasta que el año pasado le hice una propuesta de no solo donar provisiones y cosas a Pampa el Indio, sino también hacer cuarta escolar. Entonces, trabajando con cuatro escuelas. Entonces, ustedes acaban de ir y volver. Y estamos en 2019. Bueno, por favor, estoy ansioso de escuchar cómo fue la experiencia. Fuimos siete en total, contando seis voluntarias de Uniendo Mundos y, como todos los viajes, tienen todo lo intenso de un viaje cuando uno va a recorrer las escuelas. Primero por el amor que se recibe de los chicos, por el amor de los maestros y los profesores, porque se sienten tan abandonados, que alguien vaya a verlos. Ya eso ya es todo. Y después, ver el proyecto en funcionamiento, porque uno los proyectos los sueña, los proyecta, como dice el nombre, pero es increíble verlos después en el andar. Acá estamos en la Escuela 734 de Pampa del Indio. Estamos en La Huerta, que fue un proyecto armado con la Fundación Bodillana, con la cual nos dio los fondos para empezar a trabajarla. La idea del proyecto es generar primero la huerta para que los chicos puedan sustentar el comedor. Y a ese proyecto le sumamos nutrición para que los chicos puedan empezar a comer de todo lo que sale de la huerta y poder lograr una alimentación más equilibrada. Bueno, acá estamos con los profes que están a cargo de la huerta. Tenemos acá a Luli. Sí, soy Gustavo Moreno. Moreno Gustavo, técnico adrónomo, que estoy trabajando ya hace ocho años en la escuela, en el cual, bueno, contento de estar con este proyecto, ya que tanto bien le hace a la comunidad, ya que esto es un desarrollo, un crecimiento, en el cual, entre todos, con un granito de arena, podemos ir sumando para que, como decía acá la señora, entre todos, podemos ir sumando para que la gente empiece a enriquecer más su dieta diaria, ¿no es cierto? También en el proyecto tenemos a Gustavo, que es el profesor de séptimo grado, que también está a cargo. Buenos días, yo soy Gustavo Aguirre, estoy a cargo de séptimo grado acá en la escuela 734, y con mi profe Luli estamos llevando adelante lo que es el proyecto de huerta. Como yo sé que estoy todos los días acá en la escuela, soy el que más o menos controlo el tema del riego con los chicos, y tratamos de que salga todo adelante el tema del sembrado. Y también tenemos a Matías, que es el profesor de nutrición, el encargado de enseñarles a los chicos cómo utilizar todas las verduras. Bueno, buen día, mi nombre es Matías, técnico en alimentos, esta parte de nutrición comenzó hace poquito, estamos de a poco incorporando que los chicos llevan a cabo, no solamente acá en la escuela, sino también en la casa, una dieta equilibrada. Para eso es un proceso largo, si se quiere decir, pero se está llevando muy bien poco a poco el proceso de elaborar sanamente los alimentos de la huerta hacia la cocina. Bueno, Luli, ¿cómo es que empezaron los chicos? ¿Cómo se empezó a trabajar el terreno? Porque cuando yo vine el último año no estaba así la huerta. No, no, por supuesto. Empezamos, como sabés, acá los chicos son de 12 años a menor edad, entonces el trabajo por ahí es un poco diferente, como en otras localidades, en el cual acá se negocia con los chicos, trabajamos 10 minutos, descansamos 10 minutos, en el cual de esa forma se lleva, y también la ayuda de acá de los profes, que de otra manera es imposible que se concrete un proyecto. Así que esto se empezó hace alrededor de cuatro meses, en el cual despacio se empieza a roturar el suelo, nosotros también empezamos a hacer nuestras herramientas, por supuesto, con la ayuda del proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, acá por ejemplo, como ustedes ven, yo le decía a Claudia el año pasado para empezar con este proyecto, sin media sombra acá es imposible porque nosotros tenemos demasiado altas temperaturas, a pesar de hacer mucho calor, el sol es muy radiante, el sol no es más como antes, acá si uno quiere producir algo, lamentablemente ya tenemos que usar media sombra, porque si no de otra forma es imposible, porque por ejemplo, cuando empezamos a utilizar el agua, hay que regar de noche si no tenemos media sombra, ¿sí? Y porque si no de otra manera, por la radiación solar es imposible, con el efecto del agua y la radiación solar, se queman todas las verduras, hace un efecto contraproducente. Entonces, bueno, por supuesto que es todo un sacrificio porque ustedes seguramente vieron con la foto que mandamos, en el cual Gustavo con un caballo se va con los chicos a cada 100 metros, Gustavo con su motosierra a cortar los palos, alambre, estacuar, en el cual hay que tener, aparte de eso, ¿no es cierto?, hay que tener muchísimo cuidado por los chicos, porque en esa hora está bajo nuestra responsabilidad, entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso, aparte que a los chicos les gusta eso, también eso es otro factor importante acá en la escuela, porque ellos tenemos que cuidarle que no les pase nada. Gustavo, contanos cómo es la rutina diaria de los chicos, porque en la huerta hay que cuidarla todos los días, ¿y cómo hacen con el fin de semana?, ¿alguien viene a cuidarla o hasta el lunes? Bueno, como les estuve diciendo, yo trabajo en séptimo grado, y como estamos todos los días acá en la escuela, yo saco a los chicos de séptimo grado, algunos chicos de séptimo grado, no todos, porque algunos trabajan también con el profesor, y les saco a regar la huerta todos los días. Y los fines de semana, por ejemplo, tenemos acá la cocinera que vive acá atrás, y ella se encarga de cuidar que no entren algunos chicos de otro lado, y de regar también las huertas. Cuando yo lo conocí a Luli, hace como 8 años más o menos, que empezó el proyecto de huerta, él me contaba que cuando comieron acelga los chicos por primera vez, los chicos le decían que el pasto no se come, entonces él les hizo un saltado de acelga con huevo, y que los chicos empezaron a darse cuenta lo rico que era comer la verdura. Pero también hay que explicarle que no todas las hojas son comestibles, entonces bueno, por eso se nos ocurrió, junto con el Shifu Zidane, el incorporar nutrición. Y cuéntanos Matías, ¿cómo es explicarles a los chicos cómo comer la verdura? Bueno, no siempre está diariamente establecida la dieta de lo que es la verdura en la huerta, o sea, la verdura en sí, en las casas. Pero para eso hay un proceso de iniciar de a poco que las cosas que hay en la huerta son mucho más saludables que lo que compramos, por ejemplo. Y eso es ir de a poco. Vamos a suponer que las tenemos en la acelga, podemos hacer una penca de acelga frita, por ejemplo, podemos hacer unas tortillas de acelga, pero ir de a poco, porque hay veces que no tenemos o no tienen acostumbrado lo que es la dieta de la verdura. Y la verdura es un producto que a nuestro organismo no funciona correctamente. Y la familia a veces, como dije anteriormente, no está acostumbrada. Y es un proceso que lleva su tiempo. ¿Y qué esperan del proyecto de huerta generado por la fundación? Mira, esa es muy buena pregunta, porque lo que en realidad es lo que decía Matías, lo que nosotros queremos es que la comunidad aprenda a consumir las verduras. Usted sabe que, por ejemplo, acá hay gente que tiene huerta en su casa y no lo consume, porque por ahí no tiene esa costumbre de consumir las verduras. Entonces, nosotros, desde acá de la escuela, lo que queremos es que la gente empiece a consumir las verduras, en el cual hoy también la realidad económica está muy complicada a nivel país. Entonces, hoy, agregándole verduras a la olla diaria, ya estamos aportando un gran valor económico a nuestros hogares, en el cual, si la gente empieza a aprender, a valorar eso, sería más que interesante. Aparte de eso, también, nosotros de acá, lo que vamos a aprender entre todos, es a recolectar semillas. La semilla, por ejemplo, tiene un costo importante. Nosotros conseguimos semillas del Ministerio, del INTA, de algún lugar, pero también nosotros tenemos que aprender que no siempre se consigue gratis o no siempre las instituciones están disponibles o no siempre las semillas están disponibles cuando nosotros realmente queremos sembrar en el tiempo que queremos sembrar. Entonces, la recolección de semillas no es poca cosa, en el cual también uno recupera semillas, a veces, de especies que no hay en otro lugar. Entonces, eso también, nosotros, es un bien que nosotros queremos que se vaya incorporando en la comunidad. Y, como decía, lo que nosotros queremos con este proyecto es que la gente aprenda a consumir y también eso le va a generar réditos económicos. Y ya está. ¿Quién dice que el día de mañana lo que le sobra puede vender también? Que es acá, ahora se está abriendo un mercado muy grande en otra comunidad acá en Pampa del Indio. Muy grande un mercado en el cual la gente está comprando muchísimas verduras orgánicas. Porque saben ustedes que acá nosotros no estamos usando ni un fertilizante, nada, nada químico. Entonces, esto es totalmente orgánico y la gente ahora, por las indicaciones médicas, ya están recomendando que sea todo orgánico, libre de pesticidas. Entonces, también se está abriendo un mercado para la gente de las colonias, en el cual nosotros también inculcamos también eso con los chicos, haciendo a lo mejor con una didáctica, una pedagogía acá, que a lo mejor no es importante o por ahí no se ve mucho, pero nosotros estamos negociando con ellos acá en la huerta, en el cual vos me traes verduras, yo te compro, porque nos intercambiamos también verduras con los chicos. Sí, sí, esa es otra manera de incentivarles a ellos. Otra idea nuestra también es incentivar a los chicos que también formen su huerta en la casa, no únicamente a cánuma, y que aprendan a trabajar cómo se cultiva, cómo se trabaja la selga, cómo hay que hacerle para cuidarla, la zanahoria, o sea, las diferentes clases de verduras que tenemos acá en la huerta. Que también trabajen en la casa ellos, que tengan su huertita en la casa. Bueno, más precisamente con lo que se quiere con el proyecto, para mí en particular, es tratar de dar a conocer a los pequeños, a los chicos, que cada verdura tiene su nutriente, tiene su proteína, su vitamina, que al organismo, al cuerpo de nosotros nos hace falta. Que diariamente no lo consumimos, pero con ese poquito de acera que comamos todos los días, o que ingiramos todos los días, estamos aportando algo sano a nuestro cuerpo. Y tratar, como dijo Luli y Gustavo, que no solamente acá, sino también que en la casa de cada chico tenga una huerta para poder tener algo saludable en su olla. Después también acá lo que es por ahí, para mí es re interesante que la directora todos los días controla y habla con las cocineras de la escuela en el cual, acá en la escuela se está utilizando muchísimo las verduras de la huerta. Y eso es re interesante porque por ahí hay chicos que no tienen la costumbre de comer en su casa, pero sí ya sabe que acá en la escuela es rico. Entonces se va en la casa y seguramente que a sus padres le dicen que comió acelca, que comió perejil, que comió cebollita, que comió zanahoria y qué rico. Entonces ellos son lo que a veces le van cambiando despacito a sus padres, porque a veces los papás vienen ya con una cultura de no, que no estoy acostumbrado, que no me gusta consumir verduras. Entonces por ahí a nosotros mismos, a nuestros hijos a veces nos van cambiando y en el cual eso para mí es re interesante que acá en la escuela se consumen muchísimo las verduras que acá estamos produciendo en la huerta. Y más cuando se escucha como por ejemplo en dos de las escuelas donde nos decían que los chicos llevan a sus papás a las huertas a enseñarles lo que comieron porque no pueden creer que del suelo salga lo que ellos estaban comiendo y les gustó. En dos de las escuelas tenemos también quienes enseñan nutrición, incorporar la verdura a su dieta diaria y tratar de mostrarles que si no se pasa por el supermercado se puede comer, pueden reemplazar la harina o pueden reemplazar la carne con la verdura y pueden hacer una dieta equilibrada. Así que felices porque las huertas están funcionando, falta porque la tierra tiene sus tiempos y los que están a cargo son chicos entonces también tienen sus tiempos, pero están con muchas ganas, con muchas ganas de avanzar tanto los profesores como las maestras como los chicos, que ese era nuestro fin, que los chicos empiecen, que aprendan a cultivar nuestro suelo. Tengo entendido que anteriormente no tenían ese programa, es como... Lo que pasa es que... ¿Cómo fue el proceso? Porque era una cosa proponer ese proyecto, pero usted tenía que como implementarlo. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Habló con quiénes y cómo fue así? Una de las escuelas, que es la 734, tuvo hace un tiempo, que usted justo lo conoció, un proyecto que está en la foto, en la foto que lo mandó, de huerta por parte del INTA. Ah, ok. Pero... Y había un agrónomo. Es el mismo Gustavo. ¿Cómo se llama? Gustavo. Gustavo. ¿Le conociste a Gustavo? Sí, sí, sí. Es re agradable. Sí, sí. Y el tema es que no había continuidad. Sí. Entonces, el proyecto, hasta que se aprobaba y todo, arrancaba mayo, junio, que ya la temporada para empezar a cultivar y todo no era la mejor. Sí. Y se terminó en octubre. Y después ya no había más fondos para cubrir el proyecto. Entonces, no servía esa huerta, porque moría muy rápido. Pero bueno, en esa escuela teníamos la suerte de ya saber que existía un ingeniero agrónomo. Sí. En otra escuela, que es la 157, tienen un técnico agrónomo que es uno de los profesores, así que eso nos facilitó. Pero en las otras dos había que encontrarlo. Sí. Y después los licenciados de nutrición, que no son muchos en esa zona, también hubo que buscarlos, hacerles la propuesta. Pero la realidad es que a todos les encantó. Primero porque pueden trabajar de lo que les gusta, pero la mayoría está haciendo otras cosas y no de lo que estudiaron. Y segundo es esto, de llevarlo a los chicos, de poder cambiarles esa realidad. Porque la verdad es que nosotros caminamos mucho el monte y hay mucho, mucho lugar para sembrar. Hola, soy Troche Eduardo Martín, profe a cargo del albergue de la E157 Colonia Campo La Aurora. Como podrán ver, nuestra huerta es orgánica. Tratamos de incorporar en la alimentación de nuestros alumnos lo que sea vegetales. Por ahora estamos comiendo ensalada, lo que es lechuga, rúcula. Estamos incorporando verduras a nuestras cocinas, que nuestros alimentos al mediodía sobre todo son guisos o polenta, pero incorporamos lo que es cebolla de verdeo, perejil. Estamos comiendo tarta ahora que es época de acelga. Y nos estamos capacitando y capacitando a los chicos y sobre todo a las cosas. Lo que más nos interesa es que a este proyecto se incorporen los padres, que es una gran ayuda para nosotros y una motivación tanto para los alumnos como para los padres de la colonia. Porque acá en la colonia alrededor, si bien estamos en el campo, no hay huertas. Nosotros recorremos las casas de la familia y no tienen huerta. Esta es una motivación para ellos. Es más, ahora estamos trabajando con dos madres, Nidia y Julia, que son dos personas que estamos incorporando a lo que es huerta orgánica para que nos rieguen el fin de semana y consuman también ellos los vegetales que produce nuestra huerta. Y estamos haciendo un proyecto para que esto tenga durabilidad en el tiempo, que ellos en los meses que nosotros no estamos, que va a ser enero, febrero, que ellos se hagan cargo de la huerta y que lo que se produzca, por supuesto, consuman ellos. La idea es que ellos nos mantengan la huerta para que cuando nosotros volvamos a marzo, tengamos mínimamente algo en nuestra huerta y que esté un poquito cuidado. Y acá los chicos nos ayudan a regar, a plantar y como yo le digo, yo soy técnico agropecuario y siempre hago charlas de asociación de cultivo, de rotación de cultivo, de por qué necesitamos que sea orgánico, de por qué no introducir químicos en nuestra alimentación. Que siempre yo le digo que no porque usamos un químico nos vamos a enfermar ya, que eso es a futuro. Nuestras futuras generaciones se van a sentir arruinadas o perjudiciadas o perjudicadas, mejor dicho, por lo que es orgánico. Los chicos tienen una gran motivación en ayudar más cuando empiezan a consumir, cuando saben ellos cómo consumir las verduras. Porque nuestros chicos, creo que es en general esto acá en la zona, no quiero decir en general, pero creo, por eso digo, en nuestro caso sí, ellos no consumen verduras porque no saben cómo consumirlas, no saben en qué momento consumirlas, no conocen las verduras que ahora están conociendo y sobre todo no saben cómo, una selga no saben cómo comer, no saben hacer tarta, no saben hacer tortillas y quizás hay más recetas. Que eso me ayuda la profe Leonela, ella tiene bastante conocimiento en lo que es gastronomía, en la parte de verduras, no sé si se dice, no es vegano, vegetariano. Ella tiene bastante conocimiento en eso y ellos nos ayudan. Y a la vez vamos dejando el conocimiento a los chicos. Lo mío es que incorporen las verduras en su alimento y que sepan cocinarlo o procesarlo, porque eso es algo para mí grandioso. Porque inclusive yo, que soy grande, no tenía incorporado en mi alimentación lo que es verdura. Más allá de alguna ensalada que comemos, pero no diariamente todos los días. Porque la idea es que ellos puedan tener todos los días la verdura. Así que eso es a grandes rasgos nuestro proyecto. Sí, uno de los malentendidos del Chaco, que la tierra es mala, es fea, es seca. Y la realidad es, es fértil, pero seca. Pero si uno sabe cómo trabajarlo, rinde un montón. Porque hasta ahora, yo recuerdo la última vez que comí rúcula en Chaco Paraguayo, supera sabor de rúcula en cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque es una tierra con muchos minerales, todo. Lo que pasa es que nosotros en dos de las escuelas que tienen aborígenes, es como que es complicado de explicar, ¿no? Porque se escucha siempre esto de que no hacen nada, no como no saben cultivar. Los aborígenes estos justamente eran nómades. O sea, no estaban acostumbrados a sembrar, sino a recolectar lo que la tierra les daba. Dicen que el monte, lo que el monte era. Lo que el monte era. O cazar los animales que podían encontrar. Sí. La sociabilización creció, ellos empezaron a no poder recorrer el monte, y ahí empezó el problema. Entonces, sí realmente hay que enseñarles. Sí. ¿Las profesoras organizaron con la rectora? Las maestras en los colegios primarios y los profesores y directores en los colegios secundarios. Sí. La verdad es que ellos siempre nos dicen, o sea, sin nosotros no podríamos tener clases, porque en realidad no hay útiles, no hay materiales, no hay comida. Yo siempre digo que lo que hay que felicitar es a los maestros rurales, a los profesores rurales que enseñan sin nada. O sea, enseñar con útiles, enseñar con materiales, enseñar con las panzas llenas, es una cosa. Ahora enseñar sin nada. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es difícil de conceptualizar eso, porque estamos en Argentina. Argentina es uno de los países, pocos países, menos de diez países en este mundo, que puede sustentar con propios recursos. Es como cerrar la frontera y comer, alimentar de propia tierra. Y hay gente que pasan hambre. Sí. Yo creo que la agricultura, volver a la tierra, trabajar en la tierra, es algo, es la respuesta. Sí. Sí. Sí, totalmente. Eso es lo que nos decían las directoras, era justamente eso, ¿no? Que los chicos, al ver, porque aparte ver el crecimiento, ¿no? La tierra es mágica. Sí, sí. Una semilla y ver el brote y ver crecer. Y después eso, llevarlo a la cocina, alimentarte y sentirte lleno, es como el ciclo completo. Es volver a entender que sí se puede comer de eso y salir de la polenta, el arroz, polenta, arroz, fideo, polenta, arroz, fideo, que es su dieta diaria. Pedro Álvarez, profesor de huerta de la Escuela 94, Carlos Pellegrini. Qué bueno. ¿Y cómo se organizan con la huerta? ¿Qué grados tenés y cómo te vas a trabajar? Tengo tercero, tercer grado, cuarto, quinto, sexto y séptimo, en los dos turnos. Y vengo, por ejemplo, lunes a la mañana, martes en los dos turnos, miércoles a la tarde, jueves a la tarde y viernes a la mañana. O sea, sí o sí, un día en la semana estoy. Buenísimo. Una vez a la semana estoy. Y más o menos se trabaja con los chicos de tercero hasta séptimo grado. ¿Y se consume lo que sale de la huerta? Se consumen para la cocina, o sea, para el comedor. Llevamos eso con todo lo que sea, cebolla verdeo, perejil, que se consumen. Ahora está la zanahoria por dar ya. Estaba por tocar, pero vi que había una chiquita todavía. Entonces eso vamos a poner para el comedor después. Buenísimo. ¿Y los chicos se enganchan? Sí, bien, muy bien. Por suerte se enganchan muy bien. Hay grupos que directamente vos les decías esto y solo hacen. Ya saben, ya el trabajo que tienen que hacer. Por ejemplo, limpieza a mano. Ellos mismos agarran con la... Se van tres, cuatro grupos. Cuatro chicos y se ponen en cada línea y van limpiando. Qué bueno. Eso es muy bueno. La verdad que tengo bastante buen grupo. Qué lindo. ¿Y los chicos les gusta después consumir también las verduras? Sí, porque ellos me alcanzaron muchas cosas para hacer trasplantes. Por ejemplo, la cebolla verdeo. Eso todos me trajeron chicos. Ellos mismos me traen para que yo, para que hagamos el trasplante juntos. Qué bueno. Trabajamos todos juntos. O sea, con varios grupos tengo trabajo así. Qué bueno, bueno. Muchas gracias. Es muy lindo. Gracias a ustedes por la visita. Sí, a mí me parece que este proyecto no solo que puede ayudar a ellos a ser autosuficientes, a sustentarse, también es como una educación a nosotros que estamos viviendo en ciudades y todo eso. La concientización empieza con entender por qué necesitamos tratar bien a la tierra. Sí. Porque estamos tan acostumbrados hoy a ir al supermercado y comprar las cosas. Entonces creemos que Cotto nos da la comida, o Jumbo, o cualquier supermercado. No. Es la tierra. Todo viene de la tierra. La tierra rinde para sostentar nuestra vida. Claro. Ayer hablaba con uno de los directores, Emilio, de la 157, y decía que después de esto el primer paso es salir a vender lo que se produzca, lo que ellos puedan hacer en mayor cantidad como para poder tener fondos para comprar los útiles que falten o las herramientas que falten. Sí. Pero dice que en realidad el sueño definitivo es que nosotros le mandemos el camión y ellos nos manden las verduras. ¡Wow! Eso sería... Genial. Sería genial. Increíble. Nosotros hablamos de este proyecto octubre del año pasado. ¿Qué año? Ya está... Ya... Ya... Casi una... Ni siquiera yo. Ya está rindiendo ya. A mí me parece increíble. Ahora, ¿cuál es...? ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el seguimiento ahora? Paso a seguir. Paso a seguir. Paso a seguir. Eh... Hay un colegio... Del proyecto porque como que no le estaría dedicando mucho. Entonces van a buscar otro ingeniero agrónomo. Otro colegio que justo se va a mudar. Que le dieron un edificio nuevo, hermoso. Sí. Entonces va a pasar la huerta ahí porque la quiere hacer más grande. Porque son 500 alumnos en ese colegio. Entonces la huerta tiene que ser bien grande. Claro. Pero después de los otros dos colegios... Hoy me estaban diciendo las chicas que... Luli, que es el ingeniero agrónomo de uno de los colegios, se quiere poner en contacto con Eduardo, que es el ingeniero agrónomo del otro colegio, de la 157 que ha avanzado, para empezar a pasarse datos. Sí. Como para poder crecer en lo que es el claro, lo que es el avance de la huerta. Y la idea es que la huerta sea cada vez más grande. Sí. Y la idea es que los chicos al tener nutrición... El tipo que está en la 734 es técnico en alimentos. Entonces les está enseñando sal licuado, les está enseñando a utilizar hasta las hojas de lo que nosotros hoy en día acá desechamos, porque tenemos posibilidad de comprar otras cosas. Sí. Pero por ejemplo la hoja de la remolacha, que acá se corta, ahí la cortan y hacen muy nulos, porque es tan nutritivo como... Sí, sí, sí. Entonces se empezó a darse cuenta todos los beneficios que pueden tener tras de la huerta. Bueno, la huerta escolar parece que está funcionando. Sí, sí. Entonces seguimos con eso y... Y una de las cosas que mencionan, que justamente concuerdo totalmente con lo que estamos hablando, es banco de semillas. Es el próximo paso, porque ya se habló y ellos ya ven las necesidades, como conseguir la semilla, que necesitan la semilla. Entonces creo que sí, se puede alinear perfectamente los proyectos y unirlo. Sí. Justamente me surgió lo de huerta escolar, porque ya tenemos un proyecto en Chaco, Paraguay, con banco de semillas. Y son Rosa, Marta y Sonia quienes están con este tema. Y Rosa es ingeniera agrónoma profesora. Se recibió en Misiones Argentina. Y entonces recolectan las semillas tradicionales de las comunidades, y entonces lo plantan en nuestra escuela Yahuí, centro Yahuí, y ahí le devuelven a ellos más semillas. Y entonces así. Y también están vendiendo. Y interesantemente que también les hablé sobre huerta escolar, pero ellas son tres. Ellas no tenían a alguien como Silvia, quien trabajó en una asociación uniendo mundo tantos años. Porque es todo, es un red. Lo que usted creó. Red. Gente. Te doy como pulgadas. Porque arrancar un proyecto es una idea, pero tener gente para moverlo. Wow. Entonces, ellos ni tienen, podían lograr lo que ustedes ya podían lograr en un año. Tal vez el próximo paso para ellos es trabajar con las escuelas. Entonces, yo estaba en Paraguay en agosto, y le pregunté a Rosa, ¿qué te parece venir a Buenos Aires, conocer a Silvia, y tal vez el año que viene, visitar, ir a Papá el Indio, chaco argentino? Sí, ¿cómo no? Entonces, eso es algo que le quiero comunicar, que tal vez es un buen vínculo, porque ahí, porque ellas trabajan, o ellas trabajan con las comunidades indígenas, diferentes comunidades. Y ahí, traer la historia de ahí, y conectar con la gente de aquí, a mí me parece que le va a hacer sentir bien. Sí, sí. Aparte, todos los ingenios sabronos hablaban de un banco de semillas, pero no saben cómo hacerlo. Porque decían, la verdad que el ideal sería tener un banco de semillas, pero claro, un puñadito así de semillas sería 150 pesos. Entonces, ellas necesitan saber cómo trabajarlo, cómo armarlo, todo. Y cómo recolectar, y cómo guardarlas. guardarlas. Entonces, justo Lidia dijo, estaba fascinado con la posibilidad de tener un banco de semillas. Entonces, seguimos con ese proyecto, ¿no? Sí, ok. Entonces, ¿qué tiene, volvió con algunas ideas, para desarrollar, o ese proyecto lo mantenemos tal cual, o como hay cosas que también podemos hacer? Banco de semillas ya es algo para ir planeando. ¿Qué otras cosas surgieron? No, lo único, como le decía, una de las escuelas iba a cambiar a su ingeniero agrónomo, así que, ya, la huerta estaba apenitas empezada, así que yo creo que va a funcionar ya el año que viene. Las otras escuelas, está bueno que se pongan de acuerdo, que hablen entre los, entre los ingenieros, para ver, las herramientas tienen todo. El tema del agua, lo están manejando, es más, estaban viendo la posibilidad de poner, con las botellas plásticas, la parte de abajo, sí. Empiezan a hacer como regadores, así cuando, cuando, que las pinchan, y cuando caen, cuando llueve, queda ahí retenida, después le sirve para hacer, eh, un riego. Sí. Estaban tratando de ver, de cómo mejorar el tema de, pero la, la realidad es que no nos pidieron nada en concreto, porque, están felices. Están funcionando así. Están funcionando. Sí. Y las herramientas que están, están, están todas, están bien, es lo que necesitan. Sí, el tema de las semillas, pero bueno, cuando haya que empezar a, tengan que volver a sembrar, ahí las van a necesitar, pero bueno, más adelante será lo del banco de semillas, por ahora las seguiremos comprando. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Silvia y Lee. Bueno, estoy, muy feliz, de lo que han podido hacer, y, seguimos adelante. Sí, claro. Ok. Entonces, esto, así, damos, como se dice, cerramos, este episodio, de, te consejo. Namuho.